Tiene la palabra la diputada Estela Hernández, frente de todos, provincia del Chubut. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, celebrar en principio este proyecto, que básicamente, como ya han dicho los adoradores y oradoras que me antecedieron en la palabra, tiene para mí un objetivo central, que es la motorización del trabajo, el poder generar puestos de trabajo. Sabemos que la construcción es uno de los sectores que más trabajo pueden dar, no solo por el trabajo en sí que genera, sino por todo el valor agregado que tiene el tema de la construcción. Cuando hay construcción en una ciudad, en un pueblo, trabaja el comercio, trabajan los trabajadores de la construcción y se reactiva, da muchísima reactivación al trabajo. Estimular la inversión es importante y dar beneficios impositivos, como los que propone este proyecto, es absolutamente importante. Sabemos que en medio de esta pandemia, justamente la construcción fue uno de los sectores muy golpeados, que no se han hecho muchas obras y que podamos estar, por intermedio de esta ley, movilizando los ahorros hacia la actividad de la construcción, promoviendo el rol del mercado de capitales y disminuyendo así los costos financieros que tiene el pago de tributos, realmente creo que va a ser en todas las provincias muy importante. En mi provincia, en la provincia del Chubut, justamente la construcción genera muchísimos puestos de trabajo y también no solo en la construcción en sí, sino en todo lo que se deriva de ella. Bueno, ya han hablado mucho sobre cuáles serían los estímulos a través de los beneficios, de los beneficios impositivos, como es el tema del impuesto de los bienes personales, que exime del pago de este impuesto durante dos años a los activos financieros que se inician a partir de la entrada en vigencia de esta ley, y también el tema del impuesto del diferimiento, del pago del ITI y del impuesto a las ganancias, que no es menor. También me pareció sumamente importante la exteriorización voluntaria de la tenencia de moneda extranjera y moneda nacional en el país, en el exterior, abonando un impuesto del 5 y el 25% según la fecha en que se realice la citada exteriorización, también algo importante, y también el tema del tiempo limitado del régimen de declaración voluntaria de activos. Yo creo que todos estos beneficios conjugan en algo que nuestro gobierno y para nuestro gobierno es de absoluta importancia, que es el trabajo, el generar empleo. Sabemos que durante todo este año se ha vivido una situación especial en nuestro país y en el mundo a través de esta pandemia, que ha dejado no solo situaciones sanitarias terribles, sino situaciones personales y emocionales también terribles. Y mucha gente ha perdido su trabajo, mucha gente está precarizada en su trabajo, y esto es algo que yo creo que nuestro gobierno nacional y popular justamente siempre ha tenido en cuenta, el poder generar puestos de empleo genuino, el que se pueda reactivar la economía. Por eso celebro, señor Presidente, que se haya logrado, que se haya logrado trabajar en conjunto todos los bloques, este proyecto para que sea unánime. Lo que no voy a poder celebrar lamentablemente es la falta de respeto que hoy he escuchado en esta sesión. Falta de respeto hacia un gobernador electo democráticamente por el pueblo. Falta de respeto de una diputada que habla de salud y toma dióxido de cloro cuando esto no está aprobado, nunca lo estuvo y produjo muertes. Y falta de respeto porque nos hayan tratado a todos y todas los diputados y diputadas que acá estamos en el Congreso de la Nación de corruptos y corruptas. Creo que eso no es lo que la ciudadanía quiere, no es lo que pretende, sea o no un año electoral. Creo que la ciudadanía pretende esto otro, lo que celebro. Que podamos haber debatido, se haya debatido un proyecto de semejante magnitud en comisiones y que todos y todas podamos estar de acuerdo. Que miremos el tema de lo que este proyecto propone para las viviendas sociales. Redondeo. Tan importantes. En todas nuestras provincias hay viviendas sociales que no han podido concluirse. Y detrás de esa vivienda, detrás de esa construcción, hay muchísimas familias que están esperando porque tienen necesidad de esa vivienda. Por eso, por supuesto, celebro, acompaño este proyecto y me parece importante que se traten estos temas que benefician a argentinos y argentinas y que podamos hacerlo, pese a nuestras diferencias, con respeto y en forma conjunta. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, diputada Hernández. Gracias, diputada Hernández.